Hace un año con represión, ¿hoy son bienvenidos? ¿Dentro de un año? Bueno, dentro de un año esperamos poder avanzado, poder haber avanzado claramente en la agenda de los pueblos indígenas, en las reivindicaciones puntuales que ellos tienen. Creo que son muchas décadas, son décadas, son siglos de asunción y que es momento de empezar a revertir eso y para eso se necesitan políticas concretas y esperamos poder, entonces, dentro de un año poder, digamos, tener frutos en ese campo también. Nos gusta. ¿Vienen a tomar la asamblea hoy también? Hoy no, hoy veníamos en paz, hoy veníamos a recordar lo que se pasó el año pasado y a la vez veníamos con la Unión Internacional de la Indígena, también a conmemorar, ya que hubieran esta oportunidad, aunque no era muy conveniente entrar, como muchos compañeros no lo van a hacer, nosotros sí lo vamos a hacer, vamos a entrar, porque solo la protesta no es válida, también hay que seguir la negociación. A lo mejor, otros sí lo vamos a entrar, porque no es válida, también hay que seguir la negociación. Gracias, ustedes, ustedes. Gracias, ustedes. Gracias, ustedes. 100 de los territorios indígenas de todo el país que nos acompaña. Tiene la palabra el presidente de la Secretaría Legislativa, Juan Carlos Mendoza. Muy buenos días, realmente es un gran, gran placer tenerlos y tenerlas por acá Bienvenidos y bienvenidas, es un placer tenerlos en la Asamblea Legislativa A todos y a ustedes, representantes de los ocho pueblos indígenas del país De parte del director legislativo que me acompaña Es un honor poder recibirlos en la Asamblea Legislativa Es un honor poder conmemorar justo con ustedes el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Definitivamente es un espacio necesario en que tenemos que reflexionar En que tenemos que compartir, en que tenemos que generar lazos y espacios para el diálogo Entre ustedes, entre las distintas fuerzas políticas Y entonces, el tenerlos aquí en la Asamblea Legislativa realmente nos llena de emoción y nos llena de orgullo Reciban los actos organizados para esta fecha como una señal de nuestro mayor interés Por entablar relaciones de respeto y entendimiento entre esta Asamblea Legislativa y los pueblos indígenas De todo el territorio nacional Y dejar juntos en el pasado acontecimientos que no deberán repetirse Realmente, muchas gracias por estar acá, bienvenidos y bienvenidas Muchas gracias En una vista de este acto de lanzamiento de las relaciones entre los pueblos indígenas de Costa Rica Y la Asamblea Legislativa, los integrantes del directorio procederán a abrir la puerta principal de la Asamblea Legislativa De forma simbólica como esta apertura que el presidente ha anunciado hacia los pueblos indígenas A continuación y en representación de las comunidades indígenas que hoy nos visitan Inplicamos a la señora Faustina Torres, del pueblo hoy día, de los pueblos indígenas Buenos días, señores y señoras Para nosotros, para el pueblo indígena, por ser hoy un día tan especial Para nosotros es un honor abrir este primer espacio De darnos esta oportunidad de poder hoy Poder expresar un par de segundos y minutos Ojalá este espacio sea de gran provecho Que no solamente sea para que nos puedan tomar fotos Sino para que nos escuchen Y se queden y puedan continuar con la propuesta Que vamos a presentar cada uno de los pueblos indígenas de Costa Rica Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Gracias Gracias